hola a todos y bienvenidos a jazz surrender ya saben su canal de videojuegos donde entre otras cosas les ofrecemos soluciones de videojuegos de aventura gráfica en un solo vídeo y con un índice en la descripción y además tenemos otras secciones como vida de videojuegos donde narramos o hacemos una cronología de personajes de videojuegos una biografía como si hubieran existido historias de lugares ficticios de videojuego donde también narramos su historia y luego también tenemos historias del mundo del videojuego de cómo de cómo se crearon algunos tipos de videojuegos y todo tipo de rankings bastante bien explicados y con vídeos que ayudan a entender todos los conceptos bien hoy vamos a ver el ranking de los videojuegos más vendidos de la historia digamos hasta principios de 2024 vamos a ver y a ver si está alguno de los que ustedes creían vamos a ver bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues empezamos empezamos por el minecraft que ha vendido 300 millones de copias y que como saben apareció pues en todas las plataformas en pc en playstation xbox nintendo en ios y en android su fecha de lanzamiento fue en noviembre de 2011 y como ven pues ya te lleva entre nosotros más o menos 13 años o casi 13 años minecraft es el juego más vendido de la historia con 300 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2011 con un estilo gráfico sencillo y a su alrededor se han creado miles de comunidades que interactúan entre sí el estudio creador de videojuegos es moyan estudios y es un título multiplataforma lo que hace que sus ventas pueden ser exponenciales situándose como el juego más famoso del mundo durante mucho tiempo bien tendríamos luego el gran set auto 5 y hasta fecha de hoy en día pues ha vendido 215 millones de copias apareció para pc playstation xbox y ya lleva unos nueve años entre nosotros es de 2015 entonces este es el segundo juego del ranking y es uno de los juegos top sin duda y que forman parte de una de las franquicias de videojuegos más exitosas que se han conocido hasta ahora en este caso la entrega viene de rockstar games y siempre ha sido una franquicia de éxito con este lleva ya entre nosotros tres generaciones de consolas y lleva años en el top de las listas de juegos más vendidos y en el top de videojuegos de mejores videojuegos de la historia tenemos luego el tetris que ha vendido unos 210 millones que apareció para plataformas como pc gameboy playstation xbox nintendo ios android y antes de todas estas incluso para las máquinas recreativas que había en los bares fecha de lanzamiento fue en junio de 1984 o sea que estamos en un juego de hace o que va a cumplir 40 años se estaría como cerrando el top 3 y su cifra de venta esa como ven pues alcanza unos 215 millones el juego de puzles por antonomasia y todo un símbolo que cuenta con multitud de adaptaciones es un clásico presente en varias generaciones de jugadores que recuerdan haber jugado al menos una vez tenemos luego el wii sports 82 con 9 millones y evidentemente este solo salió para la nintendo wii en 2006 en noviembre de 2006 y este videojuego contó con un factor clave que iba junto a la consola por tanto wii sports alcanza en su cifra de ventas los 82,9 millones gracias a que la wii fue una revolución digamos que es una forma fácil y divertida de hacer deporte de manera distinta y con varios jugadores que tuvo mucho éxito es uno de los juegos de wii top gracias a una fórmula que se mantiene viva y en la generación actual gracias a switches por para nintendo switch bien tenemos el player knows battlegrounds o pup copie que vendió unas 75 millones para pc playstation xbox y ox y android desde 2017 y revolucionó los juegos competitivos y sentó las bases de lo que conocemos como battle royal ocupa el top de videojuegos más vendidos de la historia con 75 millones de unidades digamos que puedo ser como la piedra inicial para que poco tiempo después fortnite arrasará con todo es el videojuego que dio inicio a la fiebre de los battle royale que pone actualmente la escena competitiva de los e-sports bien el siguiente sería mario kart 8 deluxe y vendió unas 65 millones de copias para nintendo wii y nintendo switch se lanzó en 2014 y digamos que el videojuego lanzado al mercado ha sabido ser un referente de diversión con sus carreras alocadas y esta entrega de la saga consiguió llegar a más jugadores que nunca bien tenemos luego super mario brox que más o menos vendió de 58 millones para nintendo y que apareció en 1983 o sea que ya tiene más de 40 años ocupa el sexto lugar con esos 50 millones y es de los videojuegos más conocidos del mundo y eso hace entender que sea de los juegos más vendidos de la historia es realmente difícil encontrar a personas que no hayan probado alguno de sus niveles un clásico atemporal de la industria de los videojuegos con un protagonista reconocido mundialmente bien tenemos luego el red dead redemption 2 tendríamos aquí 57 millones de copias vendidas para pc playstation y xbox apareció en mayo de 2019 y como saben es un videojuego de aventura y acción de temática western en un entorno de mundo abierto con perspectiva en tercera persona y como saben sigue la historia de azul morgan en este gran juego de rock stars que todavía se cuela en los primeros puestos de los rankings tenemos el pokemon de primera generación 47 millones para gameboy y que se lanzó en 1996 la verdad es que llegó y arrasó y digamos que pokemon rojo verde azul y amarillo pues vendieron suficientes copias como para estar en este puesto número 7 luego han venido varios juegos dentro de la franquicia y han seguido vendiendo mucho pero nunca tanto como estos primeros que instauraron la locura colectiva en los jugadores tenemos luego terraria 44,5 millones y salió para pc playstation xbox nintendo ios y android en 2011 según el informe de su web el juego sandbox de rey logic ha vendido 23 millones de copias en pc y 12,4 millones en consolas y 9,1 millones en dispositivos móviles la atractiva propuesta de este juego de aventuras acción y rpg no tardó en catapultarlo al éxito al fin y al cabo terraria ofrece unas enormes posibilidades en su gameplay por lo que ha conseguido atraer tanto a los jugadores casuales como a los amantes de los videojuegos de error bien pues hasta aquí el vídeo de espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por ebm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente y diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografía de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo